¿Y qué? ¡Pasté, barrio! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y hoy vamos a continuar con la temporada Hoy nos vamos a acercar al final, aunque no va a ser el final No quedan muchos partidos, cierto, pero tenemos hoy la final de Copa Es posible que juguemos esa final de Copa Y que dejemos para el final de temporada del siguiente episodio Porque aquí tenemos ahora mismo 5 partidos, más otros 6 De aquí son 11, pero claro, son 11 que pueden llegar a ser 13 si llegamos a la final de Champions Entonces, vamos a dividirlo en dos A no ser que me elimine el City, si me elimina el City acabamos la temporada hoy Creo Porque si me elimina el City sería 11 partidos Podríamos hacer un episodio más largo, pero sí, sería el final hoy Bueno, pues tenéis un spoiler en el título Si es final de temporada, nos ha eliminado el City Y si no es final de temporada, como mínimo hemos llegado a semifinales Vale, tenemos al City delante Ese partido de ida es en el Etihad Tendremos la vuelta de casa en el Bernabéu Y es clave, como sabéis, siempre marcar goles fuera en estas eliminatorias ¿Cómo abordaréis el partido? Nuestro equipo es uno de los mejores Cuando deciden el mejor ¿Y es que hay posibilidades de que el City gane el encuentro contra tu equipo? Pues sí Existe la posibilidad Eso sí Puede ganar el partido, que no la eliminatoria Que bueno, realmente también puede ganar la eliminatoria No, pero estamos hablando del partido ahora mismo ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes? ¿Puede el equipo mantener este nivel? No lo dudo Hay que confiar en el equipo Hay que confiar en este nivel En ganar Y en llegar a semifinales Por lo menos de esta Champions Tenemos al City delante Tenemos nuestro 11 titular al completo Sin bajas, sin problemas Y sin más Vamos a por ese partido En el Etihad Contra el Manchester City Manchester City, Real Madrid Vamos a por la victoria Vamos a por las semifinales 0-5 Venga, hasta luego Venga Hasta luego, eh Hasta luego Hasta luego 0-5 0-5 Hat-trick de Harry Kane Y doblete del Leroy Sané Exjugador del City Para, para, para golear Y para humillar al City De verdad, esto es una humillación tremenda 0-5 en el Etihad En casa, madre mía Qué espectáculo Qué escándalo de resultado Y... Estamos en semifinales Vale, pues no es el final de temporada Muy bien Vale No es el final de temporada hoy Tendremos otro episodio más Bien Atlético de Madrid Equipo que está ahora mismo Cuarto clasificado Me gustaría que el Atlético jugase el Europa League ¿No? Es porque ganan el Europa League Y se viene arriba ¡Wow! Teto el europeo ¡Wow! Crismo mal de oro Venga, vamos a ver El Atlético de Europa League A ver, no va a depender de mí Porque dan siete partidos después de este Pero solo saca tres puntos el Atlético Si pierde Podría acabar esta jornada fuera del Europa League Que después seguramente Se va a clasificar para Para Champions Al menos como cuarto ¿No? Pero... Pero venga Vamos a darle un susto Equipo Vamos a darle Vamos a darle un susto al Atlético El Atlético Que ya el Valencia No lo va a alcanzar ni de coña Lo máximo a lo que aspira Es a la cuarta posición Y si pierde ahora Ojo que se le complica Vale Voy a mirar el calendario A ver si... A ver si por hacer la coña del Atlético Vamos a tener un problema A ver si por hacer la coña del Atlético A ver si por hacer la coña Es que el equipo titular está algo cansado Y tenemos el partido de vuelta después Mira Le hemos metido cinco al City Por muy cansados que lleguemos Ese partido lo vamos a ganar seguro O si lo perdemos No nos van a meter cinco Dos a cero Y ahora vamos al Atlético Bien Sané y Kane Bien, me gusta Me gusta Sané y Kane, tío Qué pareja hemos formado ahí, ¿no? Kane, Sané Sané, Kane Qué pareja Qué pareja hemos formado, tío Qué dúo Qué dúo Que le mete cinco al City Que le mete ahora dos al Atlético Y que vamos a ver cuánto le mete ahora al City Igual ninguno Igual perdemos contra el City Podría ser Podría ser que perdamos contra el City A pesar del 0-5 de la ida Lo que está claro es que el City No me va a eliminar Y si me preguntan ahora Voy a decir Si me preguntan ahora en la defensa Voy a ir del desobrado Porque es imposible que me remonte el City Tendría que marcar cinco goles Seis para ganar Dentro del partido Y que yo no marque ninguno Y si no, pues un 0-5 Y ganar en penaltis ¿Afectará vuestra victoria anterior A los ánimos del rival? Pues sí Sí, claramente ¿Podréis mantener el ritmo? Hombre, después de meterle cinco al City en el Edyhat Diría que sí Vale, pues vamos Llenos de confianza A volver a reventar al City Si no lo reventamos Tampoco va a pasar nada Me vale un 0-0 Me vale perder 0-4 si queréis Para estar en las semifinales Real Madrid-Machos del City Es el Bernabéu Empate a uno No me importa lo más mínimo Un gol de Sané Y un gol de Sterling en el 88 Para empatar 6-1 en el global 6-1 en el global Y mucho mejor fuera que en casa Cosa que me sorprende Esto el año pasado no se habría dado ni de coña Pero este año se puede dar Este año se puede dar Que consigas un resultado mucho mejor fuera que en casa ¡Tenemos la final de Copa! Veamos antes por aquí alguna cosilla Vale, ya nos han metido el partido de semifinales Ahora veremos Quien es nuestro rival Y aquí me dice Neymar que quiere jugar A ver como hacemos Ney A ver como hacemos Ney El Piemonte El Piemonte Calcio La Juventus de Turín Que se ha cargado al Liverpool Ojo, se ha cargado al Liverpool El Barça se ha cargado al Nápoles Y el Inter al Borussia Dortmund Pues dos españoles y dos italianos Bien Nosotros contra la Juve El Barça contra el Inter Puede haber clásico en la final de Champions Puede haber clásico en la final de Champions Vale Y ahora el margen de clásico ¿Qué hacemos con esto? Porque Aquí el calendario se nos complica un poco, ¿no? Aquí el calendario Puf El calendario se nos pone feo, ¿eh? Se nos pone feo Con dos partidos de visitantes Antes de enfrentarnos a la Juventus Primero en la liga Después en la vuelta Vale, yo creo que vamos a jugar La final de Copa con los titulares También los titulares contra Villarreal Y aquí tendrán que jugar los suplentes Contra el Real y contra el Cádiz Tenemos ventaja de sobra Para que Aún perdiendo los dos partidos Ganemos la liga Pero Pero es feo Es feo Bueno, vamos a la rueda de prensa Venga Rueda de prensa previa A esta final de la Copa del Rey Al primer título que podemos ganar De estos títulos finales Digámonos Sin contar las Las Supercopas ¿Habéis preparado algo especial? Mis jugadores sí que son especiales ¿Crees que podéis mantener el ritmo? Que sí, que sí Que me lo podéis preguntar 20 veces Y 20 veces te voy a decir que sí Que vamos a mantener el ritmo Bien Pues final de Copa Contra la Real Sociedad Vamos a jugarla Vamos a jugar esta final de Copa Claro que sí ¿Debutará Westergaard? Siempre cuando se enfrentan a mí Los equipos preguntan Preguntan si debutará tal jugador, ¿no? Que no ha debutado todavía en ese equipo En fin Déjame ver el banquillo un segundo Porque hombre Yo creo que Odegar Contra la Real Sociedad Pues tiene que tener su oportunidad ¿No? Como titular o como suplente Quito a Ceballos Que Ceballos Puede aportar ahí en el medio Quito a Valverde Es que Valverde puede aportar ahí en el medio Quito a Driozola Es que puedo meter aquí Mitchell en el medio Y a Driozola en banda Quito a Walter Benitez Es que Walter Benitez No, no, no Walter Benitez va a aportar poco No sé quién quitar para meter a Odegar, tío A ver, por condiciones Por características A Ceballos Pero voy a quitar a Ceballos 88 de media Para meter a Odegar Sí, sí Venga Vamos a meter a Odegar Que vaya, lo siento Tendrás toda oportunidad ¿Podemos en el Bernabéu? Joder, final de copa en casa Bueno, final de copa como visitantes Pero en casa, no en el Bernabéu Curioso Bastante curioso con las estadios españolas que hay Aquí estamos en el Bernabéu Vemos un tifo de la Real Sociedad en el Bernabéu Esto es Curioso cuanto menos ¿No hay uno del Madrid, tío? Esto se coña, tío ¿Cómo puede haber uno de la Real en un En un lado de Del campo y en el otro en la Real Sociedad en Madrid, tío? Y encima estando en el Bernabéu Bastante raro eso, la verdad Tendría que haber puesto uno del Madrid en la otra grada Pero bueno Final de copa Nos enfrentamos a la Real Sociedad Y nada, pues enhorabuena a la Real por ser Finalista de esta Copa del Rey Ojo con el recibe de Gein Que se va desde la defensa Y que la revienta Para cero primero Menuda mano que mete Ruli Ojo que entra aquí Madre mía, Ruli La que se ha acabado, Cajarro, tío Pues se ha acabado la primera parte 0-1 Y 0-1 por Ruli 0-1 por Ruli Porque ha salvado Bastante para la Real Sociedad Kein está fino Sané está fino Mbappé también Dybala de Young en el medio Casemiro Están bien todos, tío Están bien todos Está siendo una buena primera parte Pero Ruli no los ha dejado marcar más Que recibe Harry Kane Se da la vuelta Y vuelve a salvar Ruli Ya está Sané, tío Ya te voy a decir el partido De verdad Porque lo que ha hecho en esta jugada Ha sido espectacular Por fin conseguimos marcar un segundo gol Y es que Sané de verdad Está siendo el mejor de partido Pero vamos De lejos Qué espectáculo De jugador en esa onda izquierda Que no de ganas Para Mbappé Mbappé que por fin Aparece y marca El tercer gol Ajustadito al palo 0-3 Sentenciamos esta final Ruli de verdad Qué partido me estás dando Pero Ruli, tío Es que lo va a sacar ¿Cómo está el tema, tío? Es increíble el partido Que ha hecho Ruli Y ahora le saca la defensa Llega Odegaard Odegaard Nada, la defensa otra vez Mbappé Siga jugada Fede Valverde No sé cómo ha llegado Ese balón a Harry Kane Que creo que estaba fuera de juego Y si no lo estaba Igualmente el tiro Ahí va afuera Creo que no ha sido fuera de juego Diría que no ha sido fuera de juego Pero vamos Pero 3 ganamos A la Real Sociedad Con gol De cada miembro De nuestro cliente Gol de Kane Gol de Sané Y gol de Kylian Mbappé Partidazo el que hemos hecho En esta final Ha sido 3 Pero bien podría haber sido 7 Si no llega a ser por Ruli De verdad Qué partido ha hecho Ruli Increíble Y nada, pues aquí vamos a ver La celebración de este título Que conseguimos La Copa del Rey Que nos va a dar un impulso Entiendo Para lo que nos queda Nos queda la Liga Nos queda Sobre todo Lo más importante La Champions Porque en la Liga Tenemos ahí una ventaja Que más o menos Tenemos chalali Más o menos O estamos cerca De tenerla hecha Ahí vamos a ver Como nuestro capitán Como Virgil Van Dijk Levanta este título Otro más Para esta serie Para este equipo Para este modo carrera Ahí vamos a Van Dijk Que es el último en subir Que va a coger el título Va a coger esa Copa Y la va a levantar Ahí está Somos campeones De la Copa del Rey Otro título más Como decía Que sumamos A esta serie Y aquí veis las estadísticas Ha sido Hemos pasado por encima De la red de la sociedad Aunque el resultado A ver El resultado es contundente Un 0-3 Es un resultado contundente Pero Podría haber sido bastante más En fin Gran partido Sané brutal Sané brutal Harry Kane También ha estado muy bien Mbappé Cuando ha tenido No ha fallado Poco más Los Neymar Aperas han tenido incidencia En el juego Y es que me he dado cuenta De una cosa Es que Juego por la onda izquierda Siempre Siempre ataco por la izquierda Mis extremos derechos No No lucen mucho Porque no juego por la derecha Siempre juego por la izquierda Me he dado cuenta De que Tengo esa tendencia Es lo que hay Es lo que hay A ver ¿Qué pasa aquí? El Real Sociedad Bueno La Real Sociedad Es un equipo muy fuerte Pero la victoria Al final ¿Por la diferencia De tres goles Ha sido algo fuera De lo normal ¿Cómo la habéis logrado? Pues que no hay quien nos pare Básicamente Van Dijk sigue en pegaforma ¿Qué opinan de sus actuaciones Partido de hoy? Bueno No ha estado bien Tampoco la Real ha tirado Así que no sé A ver Que no haya tirado Es un partido Gracias a Van Dijk Una victoria cómoda Con los tres goles De Madrid ¿Cree que ese lace Pudo haber sido diferente? Deberíamos haber ganado por más Sinceramente Siendo sinceros Y en esta ocasión Es real esa respuesta Deberíamos haber ganado por más Bueno Vemos la liga Siete partidos nos restan Y ocho puntos De ventaja tenemos Con el Barça La liga no está hecha Pero está cerca Está cerca ¿Cómo vamos a hacer? Porque Hablábamos antes Que vamos a tener Otro episodio más Vale Quedaban trece partidos En total Si llegamos a la final De la Champions Vamos a hacer Siete ahora Y seis en el siguiente episodio Me parece Me parece algo correcto Son trece Llevamos cuatro y tres Siete Pero yo aquí quedan seis Sí, trece Sí, sí, sí Son trece Catorce con la final No, espérate Entonces Bueno, no, entonces Nada Entonces estamos bien Siete de ahora Y siete después Ya está Pues jugaremos Estos tres partidos Haremos estos tres partidos ¿Vale? Villarreal nos hace ya Y el partido De semifinales Contra la Juventus Y ahí dejaremos Y ahí dejaremos el episodio Y el siguiente Pues tendremos La vuelta De semifinales Y si ganamos Tendremos la final Y si no, pues No tendremos final Agradezco que me hayas Escuchado y me hayas Dejado salir a jugar Ahora que estoy en racha Un rendimiento Influyente La verdad es que no Eso es mentira Pero hay que tenerlo contento Hay que tenerlo contento Neymar que parece Que se va a ir Del equipo Ciento veintisiete millones Ofrece el Bayern de Múnich Vamos a guardar Y vamos a ver En cuanto podemos dejar eso Espero que Que en algo más Espero que podamos dejar eso En algo más Ciento veintisiete No recuerdo Cuanto me costó Neymar No se si fueron ciento veinte Eh Cuanto me costó Neymar Neymar Junión Ciento veinticinco Me costó Neymar Hombre Ya con ciento veintisiete No estaríamos perdiendo De hecho estaríamos ganando Si no tuviésemos en cuenta El porcentaje que se queda Al juego Pero Voy a intentar sacar más Ciento veintisiete No voy a pedir ciento treinta Que ciento treinta Va a aceptar seguro Voy a pedir ciento cuarenta Y vamos a ver Si ciento cuarenta Aceptan Si no ciento treinta y cinco Probemos Probemos Ciento cuarenta ¿Qué te parece? Ciento veintisiete y medio No parece que vayan a subir mucho Ciento treinta y cinco A ciento treinta Espero que por lo menos Creo que no van a subir Ni a ciento treinta Ciento treinta Ni a ciento treinta Tío Ya con el Bayern Tuve alguna negociación Que también se fue a la mierda Si no recuerdo mal Porque no pagaba mucho No sé Me suena Me suena Igual no Pero me quiere sonar algo así Pues a ver Pues hay que Bueno voy a salir Voy a volver a entrar Y vamos a ver si lo podemos cerrar Ciento veintisiete y medio Hemos visto que se pagan Así que Ciento veintisiete y medio Aunque tampoco sé cuánto me ofrecían Creo que no me ofrecían mucho menos Creo que eran ciento veintisiete Doscientos Y me ha ofrecido ciento veintisiete Seiscientos de máximo No parece que vaya a subir mucho Pero bueno No voy a perder tampoco esa oferta Vale A ver ¿Cuánto ofrece? Ciento veintisiete doscientos Efectivamente Voy a pedir ciento treinta Que no Pues ciento veintiocho Y si no pues ciento veintisiete Y lo que me ofrezca Pero no voy a empezar el ciento cuarenta Porque si no No lo voy a vender Ciento treinta Los intentos varían A lo mejor ahora sí acepta Ciento treinta O a lo mejor no También podría pasar que no Vale Ciento veintiocho Me aceptas Vamos a ver Esa no es vuestra oferta final Porque antes me habéis ofrecido Trecientos mil más Ciento veintisiete y medio Venga Y todos contentos Vale Ciento veintisiete y medio Así que aceptan Y será la cifra Por la que salga Un Neymar Que como decía antes Llegó por ciento veinticinco Pero ahora es mayor Ha perdido valoración Es peor Que cuando llegó Y lo vamos a vender más caro Así que Sin duda es una Gran operación esta Que vamos a hacer Con Neymar Junior Un Neymar que Tampoco era ya titular Ya es suplente Ya es un jugador Que teníamos que vender Bien Pues eso que queda por ahí Y nosotros que Entrenamos y avanzamos Tenemos ahora un partido Contra el Villarreal Ocho puntos No se paran del Barça Falta de siete partidos Son veintiún puntos en juego Si ganamos este partido Serán Diecinueve Dieciocho Perdón Dieciocho puntos en juego Con ocho de ventaja Y siendo un partido en casa Y que van a jugar los titulares Debería ser una victoria Y efectivamente La ventaja va a ser la misma De ocho puntos Porque el Barça ha ganado Pero el Barça no va a perder El Barça ha olvidado De que pierda ya En estos últimos partidos Hola, ¿qué pasa? El Villarreal está preocupado Debería Debería El Villarreal quiere acercarse A lo más alto de la tabla ¿Qué probabilidades tiene De ponerse a vuestro nivel? El Villarreal es mejor Pero Villarreal no está arriba, ¿no? Villarreal estaba Cuarto, quinto, algo así Villarreal no estaba arriba A ver, no estaba arriba Quiero decir, no estaba segundo Tercero Está cuarto Está bien, pero Pero que no le sirve de mucho Un Villarreal que Que me da pena Porque, claro Hemos hecho perder antes al Atlético Para que el Villarreal lo alcance Y no va a servir de mucho Porque lo ha alcanzado Lo ha alcanzado Pero si ganamos nosotros Ahora al Villarreal De poco va a servir Tampoco vamos a perder nosotros, ¿no? Que nos estamos jugando a la liga Tampoco me voy a dejar perder Porque el Atlético quede fuera de la Champions 3-1 ganamos al Villarreal Keynes-Ane La pareja Keynes-Ane No falla Doble de Keynes Y un gol del Héroe Sané 3-1 3 puntos más El Barça sigue a 8 No, pues el Barça sigue a 5 Porque tiene un partido más Pues bueno Pues el Barça sigue a 5 Y Van Dijk se lesiona 5 días 5 días es llegar justísimo Al partido contra la Juventus A ver Cambiar la capitanía No está disponible para el partido Me gustaría sugerirte Que eligieras a Harry Kane Como capitán Mira, te voy a decir una cosa Segundo entrenador Crack Que el juego alija De todas formas Este partido lo van a jugar Los suplentes ¿Cómo plantearás el partido De hoy sin Van Dijk? Lo más normal sería decir No es imprescindible Van Dijk con mucha calidad ¿Podrá el equipo ganar el título? Eso es lo que iba a comentar Porque Barça se ha puesto a 5 Ahora juegan los suplentes Imaginaos que perdemos Se queda el Barça 5 Ojito 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 Suplentes Suplentes No sé cómo lo veis Pero Pero tenéis que aparecer Tienen que aparecer Neymar Tienen que aparecer Barán Ceballos Rodrigo Benítez en la portería Tienen que aparecer Los suplentes Para Ganar esta liga Es que ahora mismo Hay 18 puntos en juego Para nosotros 15 para el Barça Y le tengo 5 de ventaja Real Sociedad Real Madrid No sé qué va a pasar Pero Pero ojo Porque esto no está hecho 2 a 2 Se aprieta la liga Se aprieta el liderato Ceballos y Y Rodrigo Que han marcado para nosotros Empata 2 en A9 Y 6 de ventaja 6 de ventaja A falta ahora sí de 15 Ojo Ojo Que se nos complica esto Ojo que se nos complica esto Bueno se nos va a complicar En el siguiente episodio Que ya va a ser el final Pero Pero ojo Porque cuántos partidos Le quedan a los suplentes No No quería meterme en estadísticas Quiero meterme en el calendario Contra Cádiz Tienen que jugar seguro Y yo creo que es el último partido Que van a jugar los suplentes Yo creo que el Cádiz Va a ser el último Que juegan los suplentes Porque no sé yo Si vamos a ganar el Cádiz Y Y después Si los tenemos que reventar un poco Prefiero reventarlos un poco Aunque jueguen los suplentes Y no ganen Sinceramente Neymar Vendido 127 millones y medio Al Bayern de Múnich Buena venta Y poco más Estoy completamente recuperado Volverás a jugar Pero dentro de un tiempo Ah le he dicho eso No 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 Y va a jugar Va a jugar sí o sí ¿No? Buf No 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 Lo siento Lo siento Virgil Pero no Juega Varane Juega Varane Este partido Pensaba que iba a llegar mejor Está recuperado Pero la forma No la tiene bien No está bien de forma Y no puede jugar Jugamos en casa El partido de ida De estas semifinales Y ya sabéis Que se nos ha dado Mejor jugar fuera Luego me está antes En la eliminatoria De cuartos Contra City La eliminatoria Se va a decidir En el siguiente partido Sí o sí Pero si no conseguimos Un buen resultado ahora Tampoco hay que preocuparse En exceso Hay que estar preocupado Porque evidentemente Es mejor ganar que perder Pero Pero con calma ¿No? ¿Crees que Real Madrid Tiene todas las que ganar? Hombre Pues Tenemos que jugar mejor Tenemos que jugar mejor Que ellos Y ya está Así que no hay más Partido contra el Piemonte Calcio Contra la Juventus De Turín En casa No sé si seguirá Cristiano Por ahí No sé qué equipo Tendrá la Juventus Adibala Estoy seguro de que no lo tiene No sé que nos vamos a encontrar Pero sé Que necesitamos ganar 3 a 0 Claro que sí Joder Claro que sí Mbappé, Sané Y Kane De verdad Qué tridente Qué tridente Tenemos ahí arriba Tío Es imparable Kane de penalti No falla una Sané Mbappé Estamos a tope Y nos vamos A meter En la final De la Champions Queda el partido de vuelta Todavía esto no está hecho Pero Pinta bien Pinta Pinta realmente bien Una Juve que tiene Exjugadores de nuestro equipo Como Carabajal Como Cante Como Cristiano Aunque Cristiano no ha jugado Con nosotros en este modo carrera Pero Es exjugador del Real Madrid Y Contra esa Juventus Pues hemos ganado 3 a 0 Pero con Cristiano En el equipo No te fíen Nunca hay menos en la Champions 3 a 0 Cerca de la final Pero más cerca Estábamos en las seis finales Después de la ida Contra el City Hombre 0 a 5 No es lo mismo Que el 3 a 0 El Barça Se coloca a tres puntos Tener claro Que el Barça Yo tenía clarísimo Que el Barça Va a ganar Todos los partidos Que le daban Y va camino Y el Barça Que Sigue jugando partidos ¿Por qué El Barça Tiene dos partidos Más que yo Que le pese al Barça Es que el Barça También está jugando A la Champions ¿Por qué el Barça Ha jugado ya Dos partidos Más que yo? Un Barça Que por cierto Lo tiene bastante Más complicado Que nosotros De llegar a la final De Champions No sé por qué El Barça Ha jugado Dos partidos Más que yo ¿Qué le queda al Barça? Porque al Barça Le quedan Solo tres partidos A nosotros Cinco A nosotros Nos queda Cádiz A la vez Al Barça Le queda el Celta Lo vemos por ahí Fuera de casa ¿Qué más le queda al Barça? Al Barça No parece que le queden Grandes rivales A la vez Celta Y en la última jornada El Atleti En casa El Barça Va a ganar Los tres partidos Que le queda Y nosotros Necesitamos ganar Tres partidos Nosotros Para ser campeones Necesitamos ganar Tres partidos De los cinco Porque veis Que en igualdad De puntos Somos campeones Estamos por encima Del Barça Clasificado Así que Eso De los cinco partidos Tenemos que ganar Tres Y de los cinco La idea Es que los suplentes Solo jueguen uno Los otros cuatro Los jueves Los titulares Y teniendo en cuenta Que tenemos A la vez Levante Español en casa Muy mal Se nos tiene que dar En ese último episodio Para no ser campeones De Liga Y en la Champions Pues bueno Huele a final Y ya veremos Si en la final Tenemos un clásico O una final Contra el Inter De Milán Otro de los Grandes equipos De Europa En fin Vamos a dejar Este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y en el siguiente episodio Acabaremos esta temporada Esta tercera temporada Que puede terminar Con un triplete Ojo Ojo Adiós